El Brocal será la primera mina en el Perú en implementar cargio de taladros con emulsión bombeable al 100%. Esta solución química permite reducir rápidamente el número de perforaciones en los frentes de trabajo, mejorar los avances y la granulometría de la roca tronada, obtener mayor control de dilución y lograr un mejor control de daño. A nivel de Perú no existe ninguna mina que se encuentre operando oficialmente con emulsión bombeable, aunque sí se tiene en caso de minas en nuestro país que están aplicando la emulsión a granel a manera de prueba. Así lo señaló el jefe de minas en la sociedad minera El Brocal, Edwin Cereceda. De acuerdo con el experto, otra de las mejoras a desarrollar en El Brocal son las voladuras masivas, por lo cual se tiene pensado pasar de voladuras de 5 o 8 filas a voladuras de 12 o 15 filas, generando así volúmenes superiores a los 10 o 15 mil toneladas por voladura. La minería ilegal y el crimen organizado en la libertad ha ido aumentando y afectando la producción de la compañía minera Poderosa, el mayor productor de oro del país. Dicha empresa redujo su producción en un 28% en mayo y se espera que continúe la baja debido al crimen organizado que opera en la zona. Los mineros artesanales y las empresas están siendo atacadas por bandas delictivas llamadas los parqueros, que incluso son bandas extranjeras que están en la zona e impiden el acceso en diferentes vías. Es muy difícil que el Estado llegue a esas zonas, pues están muy alejadas y la intervención es muy compleja", así lo señaló la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ángela Groschein. La producción de oro en Perú pasó de 164 millones de toneladas métricas finas en el 2010 a 97 millones en el 2022. Una de las razones de esta reducción en la producción de este metal es porque no se ha realizado ninguna actividad de exploración para ir sumando más reservas. A ello se suma que las explotaciones que están en marcha van reduciendo su producción naturalmente. El Ministerio de Energía y Minas anunció que priorizará la atención de 80 pasivos ambientales en la provincia de Talara que afectan directamente a la población. Estas acciones se realizarán en coordinación estrecha con las autoridades de los distritos de La Brea y los órganos en la región Piura. Estamos priorizando la atención de 80 pasivos ambientales que están afectando a la población en diferentes lugares y ese trabajo lo realizaremos de manera coordinada con las autoridades locales. Hemos empezado en el Colegio José Pardo ubicado en Negritos y progresivamente iremos avanzando en función a las prioridades. Así lo señaló el Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera. El titular del Ministerio de Energía y Minas señaló que el subsector hidrocarburos heredó alrededor de 3.800 pasivos ambientales en la región Piura y que de esa cifra 1.200 se encuentran en la provincia de Talara. A nivel mundial, las reservas minerales de cobre ascienden a 700 millones de toneladas y la producción anual es de 22 millones de toneladas, por lo que la oferta del metal cobrizo se agotaría al cabo de los próximos 30 años. La demanda actual de cobre crecerá a 30 millones de toneladas al 2030, lo cual, comparado con la oferta actual, ocasionaría un déficit promedio de 8 millones de toneladas, volumen que solo podría ser cubierto con seis veces la producción de minera escondida de Chile y con una inversión de 100 mil millones de dólares. Así lo señaló el ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho. Se espera que el consumo de cobre se incremente en 100% al 2040, pues se empleará 3,6 toneladas por cada megavatio en energía eólica, 4,5 toneladas por cada megavatio de energía solar y más de cuatro veces la cantidad de cobre en la fabricación de vehículos eléctricos. Actualmente en Perú existen 18 proyectos Brownfield con una inversión conjunta de 12.750 millones de dólares a ejecutarse. Entre la cartera de proyectos con mayor desembolso de capital destacan Yaracocha Sulfuros, Reposición Antamina, Reposición Inmaculada, La Arena 2 y Ampliación Hilo, las cuales se encuentran en distintas etapas de avance. Estos proyectos deberían concretarse en los próximos años dependiendo de la obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes en plazos prudenciales. Su desarrollo impulsará el crecimiento económico nacional en el corto y mediano plazo, la generación de empleo directo inmediato y la contratación de proveedores locales. Así lo señaló Miguel Cardoso, presidente de Perú Min 36. El Comité Organizador de Perú Min 36 anunció que la Cumbre Minera, la principal plataforma de debate sobre el acontecer minero nacional, tendrá como uno de sus espacios de discusión un bloque donde dará a conocer los avances y perspectivas de este tipo de proyectos. Antapacay optimizó y redujo las demoras operativas de perforación en sus operaciones, lo que ha permitido incrementar el uso efectivo en 5% y con ello acercarse a los 200.000 metros perforados. Dicho resultado refleja la capacidad de la operación para garantizar una producción anual de 190.000 kilotoneladas de producción en un contexto de caída continua de las leyes de mineral. A partir de 2021, los objetivos de producción se volvieron más desafiantes y requerirán asegurar material quebrado. Con la mejora en la gestión de demoras operativas en la perforación, hemos logrado un incremento sostenido de la producción. Así lo señaló Ronald Rojas, superintendente de perforación y voladura de Antapacay. Gracias a este proyecto se logró mejorar la perforación en Antapacay, lo cual fue posible gracias a un diagnóstico que identificó las demoras operativas con impacto significativo y las causas de la duración excesiva de estas demoras. Si vemos nosotros los impactos que han producido los niños, acá ustedes lo pueden leer fácilmente, efectos en el PBI en sectores y en gastos, ¿no? El fenómeno del niño. El rojo es el año 8-3, las barras rojas año 8-3, las azules oscuras es el 98 y las verdes turquesas son las del 2017, el niño costero. Como ustedes pueden observar, el que se lleva a las palmas es el del 1983. Podemos ver claramente que el 2023 se superpone a todos los otros, ¿no? El 97, al 2000 el promedio está en línea azul oscura y el 2023 en línea granate y pueden ver fácilmente pues de que hemos tenido, y esto sí es cierto, en el mes de junio más caliente de la historia desde que se tienen registros. Entonces, el decreto 015, que dicta pues medidas extraordinarias en materia económica y financiera, es decir, que se autoriza el desembolso de fondos para emprender medidas de mitigación. Y para eso se transfieren entonces estos fondos y la ejecución de actividades de limpieza y descompatización de los caos de los ríos y también incluye pues el tratamiento de las famosas mallas de acero para un número de quebradas de la cuenca del río Rimac, ¿no? No, hay un gran capital humano, ¿por qué no unirnos fuerzas y tener ese tipo de organización en el Perú? Una organización que gestione infraestructura con las grandes fortalezas de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Civil. Y no es suficiente, no es suficiente lo que se hizo, por ejemplo, en reconstrucción con cambios en el 2017, no va a ser suficiente para manejar estas zonas críticas y vulnerables. Y por ello es que yo veo importante, digamos, el liderazgo del sector minero, porque el sector minero ya maneja muchas de estas informaciones de un modo planificado, ¿no? En construcción de infraestructuras de un modo más resiliente. Pero refiriéndonos al medio ambiente saludable, el primero es cambio climático. ¿Y en eso qué estamos haciendo? Anglo American ya tiene contratos de suministro de energía renovable para Sudamérica, para todas sus operaciones en Sudamérica, en Brasil, Chile y Perú. Nosotros en que ya vemos cómo se ha iniciado nuestra operación con energía eólica, que viene de Punta Lomitas, 187 megawatts que vamos a consumir para nuestras operaciones. Ya son suministrados con fuente de energía renovable. Por el lado de energía también estamos haciendo muchas investigaciones a nivel de poder utilizar el hidrógeno como el impulsor de nuestros camiones gigantes. Ya tenemos un piloto en Sudáfrica, en una mina mohanacuena, donde un camión gigante ya estaba siendo operado propulsado por hidrógeno. Les voy a decir algo muy concreto de lo que ha pasado ahorita, en este momento, en este niño, en el río Chira. El río Chira ha traído uno de los caudales históricos más grandes de los últimos 68 años de registro que tiene. 8.070 metros cúbicos de agua por segundo. La minería tiene la capacidad no solamente económica, sino también los profesionales para hacer trabajo de esta naturaleza. Entonces, necesitamos establecer los criterios para que se puedan definir cuándo y cuándo no hay emergencia y qué niveles de emergencia hay. Y de acuerdo a los niveles de emergencia, establecer las medidas que se tienen que implementar, tanto de mediano plazo como de corto plazo o de respuesta rápida. Y los políticos tienen que aceptar que no saben todo y deben llamar a los científicos para que los acompañen en la toma de decisiones. Por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorran 5 hasta 7 dólares en reconstrucción. Y sobre todo, que vamos a proteger la vida humana, que eso sí no tiene costo. No solamente es el niño global el que se nos viene. Hay una gran probabilidad que el niño costero nos va a golpear, se puede usar el término. Y obviamente también tenemos un problema gravísimo, que es la gran diferencia entre la temperatura del mar con relación a años anteriores. Nunca antes hemos tenido una temperatura tan alta del mar. Aunado a estas trasvases que existen, que pasan en el norte del país, trasvases de precipitación, de gran cantidad de precipitación que viene del Brasil hacia el Perú. Estos cuatro elementos van a crear lo que yo le llamo el niño combo. Juntos van a ser un evento bastante fuerte. Tenemos que trabajar a todo nivel. La resiliencia es un estado mental. No solamente es un estado físico de construir algo después que ha sido destruido. Mentalmente tenemos que adoptar esa cultura de resiliencia. Y no solamente, como yo decía, adaptarnos a esa nueva normal, sino transformarnos en lo que se nos viene el cambio climático. Es algo que todavía nosotros no sabemos, no tenemos las respuestas. Estamos anonadados de ver que el año 2023 tiene medio grado, que para nosotros es muchísimo, más que el 20, 22 grados centígrados en la temperatura de la superficie del mar. Es algo devastador, medio grado y más por encima. Realmente hay que reconocer que el ICCC, que es la organización mundial que estudia el cambio climático, pero se ha hecho un mea culpa últimamente. No solamente eso, sino el problema de la descarización, el problema de la disminución de hielos en los polos. Esto está avanzando mucho más de lo que se pensaba. Esta es una nueva revolución. Esta es la revolución 5.0, que tenemos que repensar el sistema. Y, desafortunadamente, muchas de las tecnologías que tenemos para aminorar estos grandes eventos, especialmente el cambio climático, o están todavía en el laboratorio, o no han sido probadas, o no existen. Muchas de ellas, por ejemplo, al año 2030, el 60% de esas tecnologías todavía no están en funcionamiento, no existen. Según los modelos de las agencias internacionales más prestigiosas, nos dicen que el niño continúa hasta el fin de año y que es muy probable que la intensidad sea bastante grande. Pero, como le digo, es un pronóstico. Nosotros tenemos el INSE, el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, de varias instituciones, en realidad la Dirección de Hielo, la IMPAR, CENAMI, etc. Entonces, ellos hacen también sus pronósticos, pero ellos más que todo se centran en el llamado niño postero, nada más. Y nos dicen que, por ejemplo, para el verano será débil o moderado, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con el niño global. El niño global tiene lo que le llaman una teleconexión, o sea, un impacto a distancia. Y ese impacto a distancia es justamente en el Perú, en la zona sur, que es de sequía. Se está disminuyendo su nivel, como le digo en la mañana, cuando escuché al mismo alcalde de la ciudad de Puno, y que nos mencionaba de 400 metros a un kilómetro se ha, digamos, encogido, entre comillas, ¿no? El agua tequila. Eso tiene que ver el asunto agrario, ¿no? Y también agropecuario, porque si no hay, digamos, alimento para los animales, etc., va a haber un problema muy serio. Ya lo hay, ya lo hay en ese momento. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Si uno mira en perspectiva lo que es actualmente la industria minera, uno tiene que estar lleno de orgullo, ¿no? Se consolida nuestra producción importante en cobre, nuestra posición importante en producción de oro, en la producción de plomo sin plata, y también la de hierro, la de pestaño, sobre todo. Entonces, en ese contexto, sin duda, todavía hay un potencial por desarrollar. A pesar de sentir orgullo y de reconocer la dimensión que ha adquirido la industria minera en el Perú, todavía potencial no se desarrolla a su plena capacidad. Y en parte porque no logramos aún tener una política minera. Y obviamente que una política minera, lo que uno pretende con ese concepto es que trascienda un gobierno. Deberíamos tener una política minera que permita a todos comprender la importancia del sector y los atributos del sector para lograr integrar los territorios autoandinos remotos con mercados de mayor profundidad costeros o exteriores. El gobierno actual tiene que lograr quito salir de la coyuntura, de la crisis de coyuntura permanente que a veces nos acompaña a la política, no solamente al gobierno, y tratar de mirar más allá del día a día y tratar de tener una política que permita el desarrollo de la industria como una manera, como una de las tantas maneras de desarrollo del país. El concepto del desarrollo del territorio es el concepto que nos debe guiar, no el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial antes de evaluar el potencial, tratar de crear restricciones y aquí lo que se trata es de ver cuál es el potencial de los territorios y cómo logramos desarrollar ese potencial. Cuando uno mira el desarrollo de la industria minera que desarrolla una logística de ingreso y una logística de salida exportadora, sin duda tiene atributos que podrían ayudar a ese desarrollo del territorio. Si uno se desapasiona y mira lo que ha pasado en el Perú, el Perú ha crecido de manera importante, apoyado en la industria privada, pero necesitamos que el sector público también crezca y tenga la madurez para enfrentar los desafíos y los niveles de inversión que el Perú requiere. Las obras por impuestos es un camino, los G2G, de gobierno a gobierno, como decían los panamericanos, es otro camino, pero en ninguno de los dos, en el gobierno a gobierno o con obra por impuestos, desarrollamos plenamente el potencial que debería tener la gestión pública. Al día de hoy tenemos, somos un país ya de ingresos medios, somos uno de los pocos países de la región con grado inversión. El problema no es falta de dinero, lo que nos está faltando es gestión para lograr finalmente, con esa buena gestión, brindarle a la población, a la ciudadanía, servicios públicos de calidad. ¿Qué hemos avanzado, creo yo? El concepto ya está presente en algunas regiones, como Ancash, como un poco de cerca. Hemos logrado con el nuevo gobernador regional, con el señor Coqui Noriega, introducir el concepto de la Agencia de Desarrollo. Le estamos llamando Oficinas de Gestión de Proyectos Públicos o PMO, oficinas de PMO. Y como decía, el gobernador regional de Ancash ha considerado que el concepto es válido y estamos trabajando con él en el desarrollo de ese concepto. Creo que esa es la manera, digamos, ordenada y sostenible, sobre todo, de lograr de que nuestra gestión pública se eleve en madurez en gestión y logremos así cerrar las brechas de infraestructura porque lo correcto es eso. Hemos conversado también con el señor Roel Sánchez, él ha sido antes rector de la Universidad San Agustín, por lo tanto lo conocemos, es una persona por un lado serio y creo que como líder de, como bien dice, de la, en este esfuerzo que hace de coordinación de todos los gobernadores regionales, estoy sin duda, ahora en septiembre que lo vamos a ver en Perúmín, estoy seguro que él se va a sumar a este esfuerzo. Pues creo Arequipa tiene la virtud de ser la segunda ciudad más importante, Perú, la segunda región y este concepto de desarrollar las agencias de desarrollo, agencias de gestión de proyectos, como querramos llamarle, para lograr de que haya una madurez en la gestión pública es fundamental para el país. Sí, lo que hay que tratar sí, son espacios de diálogo, creo que son importantes, porque es la manera primero de generar confianza y sobre todo escucharnos y escuchar las necesidades de todas las partes, creo que eso es lo relevante de las mesas. Lo que hay que evitar es que sean mesas de negociación y que sean más bien mesas de donde el gran tema de la discusión es el desarrollo del territorio, como hemos hablado, y entender cuáles son los potenciales, cuál es el perfil de la población, qué productos o qué servicios se pueden brindar al mercado y de esa manera ayudar a que eso sea realidad y a su vez también ver cuáles son los déficits de infraestructura pública de sea educación, sea salud. Creo que lo destacado es eso, esos espacios de diálogo son fundamentales, más aún como vemos durante los últimos cinco o seis años hemos tenido una polarización política donde da la impresión de que las partes en los extremos no se conversan ni siquiera se entienden, las mesas, las mesas de desarrollo que son quizás la palabra más correcta que llamarlas son igual creo yo fundamentales para el desarrollo del país. La economía en el Perú a pesar de que hemos comentado que es un país de grado de inversión, un país con cuentas nacionales sólidas, es un país que tiene casi el 80% de su fuerza laboral haciendo actividades informales y lamentablemente hay una fracción minoritaria de esa actividad informal que se ha vuelto ilegal y se ha vuelto ilegal y ha ganado espacio como puede ser en narcotráfico, como puede ser en la invasión de terrenos y en este caso específico en la minería aurífera ilegal, informal y lamentablemente esa minería informal ilegal tiene canales de exportación de esa producción del oro producido casi dinero en fronteras como Bolivia como Brasil y entonces y eventualmente también sale formalmente porque regularizan con estas casas comerciales regularizan producción del ámbito ilegal informal entonces dado ese contexto lo lamentable es que ha devenido interlocuenciado hay sobre todo en el norte del Perú bandas criminales organizadas que están tratando de ingresar a las minas formales y de alguna manera tomando control casi como si fuera el lejano oeste de las minas ¿y eso por qué? porque han proliferado plantas concentradoras de pequeña escala autorizadas por gobiernos regionales que obviamente son plantas sin minas entonces la consecuencia de tener un montón de plantas chiquitas sin minas es que necesitan alimentar esas plantas ¿y cómo las alimentan? obviamente con mineral ilegal y en este caso ingresando a minas existentes con actos vandálicos con extorsión con actividades delincuenciales ¿qué es lo que se hace? es un tema que estamos como sociedad de minería muy preocupados estamos siguiendo de cerca la crisis que en este minuto tiene Poderosa para ponerlo en contexto Poderosa es una mina con más de 40 años de actividad en el batolito de Patás en la Libertad al día de hoy por su esfuerzo y de eso hay que destacarlo se ha convertido en el principal productor de oro en el Perú pero que está sufriendo estos embates de estas bandas delincuenciales en lo concreto en la coyuntura le estamos pidiendo al gobierno que el Estado de Derecho que actúe con la fuerza del orden de manera tal que no prime la violencia y que se recupere el Estado de Derecho en estos territorios y por otro lado en el mediano plazo estamos haciendo una reflexión más profunda y estamos tratando de llevar a Perumí en el programa de Perumí en la cumbre minera es un esfuerzo de la Sociedad de Minería obviamente con colaboración del Instituto de Ingeniería de Minas vamos a llevar una publicación y una propuesta concreta de cómo hacemos para como país formalizar la parte que es formalizable de esta actividad artesanal y esta actividad no formal aurífera que adquirió dimensiones significativas se estima que se produce más de un millón de onzas al año bajo esa modalidad para ponerlo en contexto nuevamente a los perros actuales es casi el 1% del PBI del país 2.000 millones de dólares 2.000 millones de dólares esa es la dimensión del programa que obviamente como he comentado está atentando contra el Estado de Derecho y que obviamente como actúa en un espacio digamos no registrado no registrable estamos seguros de que lamentablemente vía corrupción corroe toda nuestra institucionalidad y y y y